Bienvenidos a English Way RD, el primer podcast dominicano para aprender inglés con Thomas Martínez y Stalin Santos. Y en cada episodio te acercaremos a tu meta de hablar inglés, enseñándote frases, expresiones y gramática de una forma divertida y fácil de entender. ¡Vamos al episodio de hoy! Hey Thomas, ¿cómo estás? ¿Cómo estás hoy? Estoy bien, muy bien, Stalin. ¿Qué es tú? ¿Y tú qué tal? Estoy muy bien, encantado, feliz de estar aquí el día de hoy en la ya sexta entrega de este podcast para aprender inglés. Y si no sabes que es un podcast aún, te lo resumo brevemente. Esto es como un programa de radio online, o como le llaman en inglés, podcast. Y la ventaja es que lo puedes escuchar cuándo, dónde y cuántas veces desees. Algo sumamente conveniente al momento de aprender inglés. Y cuéntanos, Thomas, ¿de qué trata el episodio de hoy? Bueno, Stalin, en inglés sabes que al igual que en español los verbos son fundamentales para la comunicación. Son los responsables básicamente de expresar acciones, verbos como walk en inglés, que es caminar, talk, que es hablar, run, que es correr. Son ejemplos básicamente de estos verbos utilizados para la acción. Sin embargo, hay un verbo que es el más utilizado en el idioma inglés, que es el verbo to be. Y en el episodio de hoy vamos a estar conversando sobre el presente simple, más específicamente sobre el verbo to be y sus usos. Ah, perfecto. El verbo to be es el equivalente en español a ser o estar. Es un verbo usado para describir algo o alguien. En inglés se puede usar para decir cosas diferentes según el contexto. Sin embargo, el uso más común del verbo to be es hablar sobre nombres, edad, sentimientos, nacionalidades y profesiones. Especialmente cuando se habla en tiempo presente. Correcto, Stalin. Sin embargo, como ya hemos visto el verbo to be en acción, básicamente con todos los usos mencionados anteriormente en nuestro tercer podcast, esta vez nos enfocaremos más en la parte de gramática. Les estaremos mostrando cómo hacer oraciones positivas, negativas e interrogativas con el verbo to be en inglés. Perfecto, Tomás. Les dejaremos el enlace para ir al capítulo 3 de nuestro podcast en la descripción del episodio del día de hoy. Bueno, y un punto a tener muy en cuenta cuando usamos el verbo to be es que de acuerdo con el pronombre, ya sea primera, segunda o tercera persona, cambia la conjugación a utilizar. Los pronombres son he, she, it. Estos usan is. También tenemos you, we, they que usan are. Mientras que I utiliza am. Repitan conmigo. I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Fantástico, Stalin. Gracias por esa introducción. Al formar ya oraciones positivas con el verbo to be, también conocidas como positive statements, utilizaremos la fórmula pronoun, pronombre, verb, to be, o sea, el verbo to be, plus the rest of the sentence, más el resto de la oración. Bien, vamos a hacer unos ejemplos. Recuerden repetir después de mí. He is from Spain. He is from Spain. Él es de España. We are tall. We are tall. Nosotros somos altos. I am Thomas. I am Thomas. Perfecto. Soy Thomas. Continúa. Así, perfecto. Y bueno, al negar con el verbo to be, o decir que no eres o no estás, utilizamos una estructura parecida a la anterior con un componente agregado que es not. Nuestra fórmula será pronoun, que es pronombre, más el verbo, más el resto de la oración de lo que queramos decir. Vamos a negar nuestras primeras oraciones. No olvides repetir conmigo. He is not from Spain. He is from Australia. Él no es de España. Él es de Australia. We are not tall. We are short. Nosotros no somos altos. Somos pequeños. I am not Thomas. I am Starling. Yo no soy Thomas. Yo soy Starling. Muy bien. Ahora que aprendimos cómo negar, vamos a aprender cómo preguntar con el verbo to be. A la hora de crear close-ended questions o preguntas cerradas, es decir, esas preguntas que respondemos con sí o no, usaremos la siguiente fórmula. Verbo to be, el verbo to be, plus pronoun, más el pronombre, plus the rest of the sentence, más el resto de la oración. Entonces, tengan en cuenta que al responder estas preguntas, lo haremos con afirmaciones positivas o negativas, tales como vimos antes. Bien, vamos entonces a algunos ejemplos. No olvides repetir conmigo. Is he from Spain? Is he from Spain? ¿Eres de España? O bueno, en este caso, es él de España. Si es positivo, responderemos. Yes, he is. Yes, he is. O si es negativo, no, he is not. No, he is not. Bien. Entonces, continuamos con la segunda pregunta, que es, are we tall? Are we tall? Y como si queremos responder en positivo, sería, yes, we are. Yes, we are. Y por último tenemos, are you Thomas? Are you Thomas? En esto, utilizaremos una combinación de ambas, positivo y negativo. No, I am not. I am Starling. No, I am not. I am Starling. Wonderful. Maravilloso. Thomas, ¿qué te parece una pequeña conversación con lo que acabamos de aprender? Por supuesto, Starling. Recuerden prestar atención a nuestra pronunciación. Perfecto, perfecto. Hey, Thomas, how's it going? Fine, thanks. How are you? Pretty good. So, are your classes interested in this semester? Yes, they are. I really love chemistry. Chemistry? Are you in bed in the same class? No, we are not. My class is in the morning. Her class is in the afternoon. I am on my way to the cafeteria. Are you free? Sure. Let's go. Perfecto. Con esta pequeña conversación hemos llegado al final del episodio del día de hoy. Gracias por quedarte con nosotros. Recuerda que tendremos dos episodios semanales, lunes y miércoles. Y si te gusta lo que escuchas o conoces a alguien que quiera aprender inglés, pues comparte este podcast. Thank you so much for listening to our podcast. Muchísimas gracias por escuchar nuestro podcast. No olvides apretar el botón de suscribirse en tu reproductor de podcast favorito como Spotify, Google Podcasts, Castbox o cualquier otra aplicación de podcast. Y así vas a obtener actualizaciones semanales de nuestros nuevos episodios. Y recuerda que estamos aquí para ayudarte a hablar inglés. Así que si deseas que te expliquemos algún tema de gramática o tienes algunas preguntas acerca de pronunciación en inglés, nos puedes dejar un mensaje de voz utilizando el enlace en la descripción de este episodio. Busca el enlace que dice dejar mensaje de voz y sé parte de nuestro podcast. No olvides practicar, lo puedes hacer con tus amigos y familia. Y también recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Instagram y Facebook como arroba EnglishWayRD para más grandioso contenido. Feliz resto de la semana. Bye bye. Bye Starling. Bye. Gracias por ver el video.